¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, Jonathan. Hola, Blanca. Qué gusto tenerla aquí de nuevo. Sí, de nuevo, ¿verdad? ¿Tu segunda vez? Creo que sí. Sí, ¿verdad? En este espacio. Bueno, pues vamos a divertirnos. ¿Qué de eso se trata este espacio? Vamos ahora con las absurdas. El primer video corresponde a Rodrigo Pacheco y CEA en Imagen Televisión. Vamos a verlo. Bueno, pues la pregunta para esta semana y uno de los temas económicos más relevantes es por qué la conformación del Congreso, que dará lugar a las reformas constitucionales propuestas por el presidente el 5 de febrero, es un problema económico. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Bueno, comienzo por los ganadores, Paco. Desde un punto de vista político, pues puede resultar ganadores, obviamente, el partido en el poder y su salida, o sea, eso es inevitable. Pero hay que tener cuidado, porque incluso ese tipo de cosas a veces se prestan los excesos y esos excesos es una pérdida. Exactamente. ¿Quiénes son los perdedores? Pues de entrada se abren flancos para la intervención del crimen organizado, como lo acabo de decir, en la elección de jueces y magistrados, lo que obviamente perjudicaría al país en su conjunto. Te diría que incluso a ellos, porque quién va a intervenir y en qué momento y en qué control territorial. Hay personas que no votaron por el partido en el poder. Hay 17 millones de votos que también tienen derecho a ser expresados, pero de una forma real, no con idiotas como Alito, con idiotas como Marco Cortés, porque la verdad es que eso no es representación. Exactamente. Lo dije yo, para que no se vayan a enojar con Pacheco. Pacheco es un tipo muy educado. Pero suscribo lo que has dicho. Totalmente. A ver, pues que no se han enterado que es justamente el Poder Judicial actual el que en los sabadasos está liberando a los criminales, muchos generadores de violencia en muchas regiones del país. Y el cinismo. Sí, 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 sí. Y también el mismo día que declaran culpable a García Luna en Estados Unidos, ese mismo día, o sea, de grado de cinismo, le liberan las cuentas a la esposa. A la hija Cristina. Yo creo que sí, en la reforma se nos pasó una propuesta de que si declaran a tu familiar narco, hay que demostrar públicamente que eso que se te está regresando tiene un origen legítimo. Así es. No puede ser que le devuelvan a Rosalinda todos sus bienes sin comprobar que los adquirió. Sí, mientras su esposo está siendo ya condenado por narco, ¿no? Y el brinco ilógico de esta gente, ¿no? O sea, dicen, ah, Moreno tiene la mayoría calificada en ambas cámaras. Entonces, ahora los jueces van a ser narcos. Te digo, de entrada, como si no tuvieran ya vínculos o entraran a favor de ellos. Claro. Pero además, o sea, pues que tiene que ver una cosa con la otra. Pero además, otra cosa que dice 17 millones. Pero pues esta es una democracia. Es decir, las mayorías son las que van decidiendo y pues ellos tuvieron 17, pero Claudia tuvo 35 millones. Y no existe el voto en contra. Uno vota por un proyecto. Sí, exacto. No vota en contra de otro. Entonces, si sale el otro, tu voto no se puede considerar como en contra de eso. Pero que ellos sí quisieron hacer pasar eso, que era como un voto en contra de Andrés. Fue lo único que lograron articular, porque fue lo único que lograron articular, porque todo lo demás, pues eran propuestas sin sentido. O sea, un día de septiembre. Pero ni eso logró tener una cantidad de votos muy significativa. No, pues por eso perdieron. De hecho, por eso perdieron. De hecho, por eso perdieron. Ya, por ponerlo en esa, en esa medición. Si ellos hubieran dicho, miren, va bien, pero nosotros lo podemos hacer incluso mejor, hubieran dicho algunos, ah, bueno, órale, pero si dijeron. Bueno, Xochitl dijo que iba a profundizar más los programas sociales, acuérdate, desde 60 años. Pero luego ellos mismos, ni ellos mismos se la creen, te dicen, el idiota de Alito y el idiota de Marcos. Cuando firmas algo con sangre, no estás expresando algo honestamente, estás haciendo un show. Entonces, desde ahí se notaba. Y estás mostrando que no tienes esa convicción en realidad, por lo que lo tienes que firmar con sangre. Y que nadie te va a creer y porque lo tienes que firmar, pues nadie te va a creer porque no es cierto. Bueno, pues ahí está. Vamos con otro video. Esta es de Beatriz. En este todavía espacio de libertad de expresión, ante todo lo que está sucediendo, cómo están despidiendo a periodistas, a analistas en espacios de análisis político, muy preocupante. Una muy mala señal, muy mala señal, lo que ocurrió en el programa de Leo Zuckerman, donde salen prácticamente todos los analistas, supuestamente por una renovación de personal o renovación de comentaristas. Pero todo esto nos habla de que vienen tiempos muy adversos para las libertades de los mexicanos. Y eso se está reflejando en primer lugar en los medios de comunicación. Así es que lo que quiero decir es que gocemos y aprovechemos este gran espacio, Carlos, que has creado. No, tú también. Bueno. Tú también. A ver, no me digan que correr a Paula Sofía significa que vamos a entrar a una dictadura y que vamos a entrar a un momento complicado para la libertad de expresión. Así es. Y que se acabó justamente la libertad de expresión. Pero yo sí le tomaría la palabra, Beatriz. A ver, ¿en qué? Imagínate una tardeada de atípica con Castañeda y Aguilar Camino. Y además que haya pisto. O sea, ese es éxito garantizado, ¿eh? No, a mí lo que me parece más terrible de que hayan corrido a estos seis es que se haya quedado Leo Zuckerman. Y me parece también terrible porque ese era el espacio en donde nosotros podíamos descifrar sus chicanadas gracias a los espacios. Las decía abiertamente, Castañeda. Eso sí es verdad. Se quemó Castañeda padrísimo. Entonces, por favor, síganle. Y está bien porque esos ya se quemaron. Entonces, que vengan otros para seguir. O sea, que coincidimos con la demanda de Beatriz. Sí. Que los metan a típica. O sea, sería un... Que los metan en la casa de los famosos. Ándale, también. Ahí está. Oigan, vamos a otro video. Este es de Pablo. Queridos amigos, como algunos de ustedes saben, debido a sus ajustes para el próximo sexenio, Televisa me informó que no estaré más en la hora de opinar. Lo que más lamento es no poder seguir exhibiendo en ese espacio al régimen obradorista y a sus propagandistas. Pero la verdad es que fue un honor haberlo hecho todos estos años y me llevo eso como medalla personal. Quiero que sepan que nunca calculé mi opinión para caer bien parado, como a menudo se hacen los medios en México. Al revés. Siempre dije mi verdad a cualquier costo y creo que fui de las voces más incómodas. Mi valor principal es la libertad y creo que el régimen obradorista es una seria amenaza a la libertad, sobre todo de pensamiento. Por eso pienso seguirlo combatiendo en otros espacios y en cualquier oportunidad. Es más importante que nunca apoyar a los comentaristas independientes. Bueno, pues que le baje, ¿no? Porque aquí en este espacio fue, como decíamos, debut y despedida. Sí, aquí se nos fue casi invicto. Usted es debut y despedida. Y este sí da mucho material, mini Salinas, ¿eh? Sí. El retazo de Salinas. Y lamenta la libertad de pensamiento. Compa, puedes pensar lo que se te dé la gana. Simplemente no lo vas a expresar en este espacio, ¿no? Por una decisión de un particular de una empresa, no por una decisión de Estado ni por una orden del presidente. No, y además de, o sea, una decisión que hubiera tomado cualquier persona sensata que maneja un medio de comunicación. ¿De tener a alguien como él? Y que ve que el país está, el 75% de las personas está en desacuerdo con él. O sea, ya, aunque sea por la parte comercial, sí deberían de entender que tener al 75% del país en contra de sus opiniones opinadores. Sí, claro. Pues no les ayuda vender comerciales. Y justo mucho, viendo liberales, para la hora en la cual les aplican de maximizar utilidades y te tienes que ir porque tú no vendes, entonces ya no les gusta, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ahí está. Dice que fue de los más incómodos, que le gustaba mucho exhibir a los voceros también de la 4T, pues se hace la víctima y eso de los que, pues sí, al final ya salieron del aire en este espacio, ¿no? Sí es. Yo creo que sí los vamos a ir viendo en la típica ley. Ojalá, ojalá. Sí. Porque sí nos van a dar y van a dar bastante material. Sí, porque además yo creo que se van a descarar mucho más en ese espacio, yo creo. Su libertad de mentir, su libertad de insultar. O sea, esa libertad de expresión viene con responsabilidad. Bueno, ellos no lo entienden así. Pero bueno, vamos con otro video. Este es de José Medina Mora. Estamos ante dos Méxicos posibles, ¿no? Uno, que sea que continúe la democracia con todas las imperfecciones que tiene. Y otro, regresar a ese México autoritario de los 70. O peor, ¿eh? El poder esté concentrado en la presidencia, donde no haya división de poderes, donde no haya órganos autónomos. Y bueno, pero aún así el país no desaparece, ¿no? O sea, será, es como un efecto péndulo, ¿no? Regresar a ese México de los 70, pues otra vez a trabajarle, ¿no? Pero ojalá ahora demos el beneficio y la duda a los magistrados. Oye, Pepe. Es una decisión para el país. Tenorita, pues los magistrados ya votaron 4 a 1 por la mayoría calificada, Blanca. Pues sí, y ahora sí que no podían hacerlo de otra forma. Hay cosas que, y eso está bonito, que se están atreviendo a hacer, que ya son flagrantemente violatorias del Estado de Derecho y a favor de sus intereses. Y ahora sí. La están pensando por lo menos dos veces. Y los magistrados, los del Tribunal Electoral, sintieron lo que es la presión de los poderes fácticos. Nunca se les había amenazado de esa manera. Nunca se les había maltratado. Bueno, unas horas antes de lo que pasó hace unos días, estuvo la cúpula empresarial reunida con la presidenta magistrada, Mónica, y también ella denunció presiones muy fuertes. Amenazas directas e indirectas. Dime si en 2006 los magistrados sufrieron amenazas o hubo presión de todos los que, pues sí, había un plantón. Bueno, la presión popular, ¿no? Pero no de los poderes fácticos. Pero los poderes fácticos cuando hacen presión, sí, sí son de cuidado. Fíjate que sí lo pensaron dos veces porque hasta Reyes Mondragón, que se esperaba que votara en contra del proyecto, votó a favor. Digo, con reservas y todo y haciendo una crítica, pero votó y con eso se logra el 4 a 1. Ella y él, él y Yanino Talorano, que eran como los que se esperaban ahí. Como los que al final la otra magistrada sí votó. La otra sí se mantuvo, o sea, en su tema. Pero justo les decía el presidente, ¿no? Que la Coparmex es como el sector empresarial, ¿no? Del PAN, pues es este señor, ¿no? Él es el líder de la Coparmex. Justamente. Y hermano del que era ministro de Eduardo Medina Mora. Uno los ve y crecen como mongos, ¿no? Que ya sabes por qué salió de allí. Sí, pues porque esos vínculos. Y que quién sabe dónde andan, ¿no? Y con un enriquecimiento inexplicable. Y tan graves son sus vínculos que se fue solito, ¿eh? No fue así de que, oigan, miren, quién es este señor Medina Mora. Él dijo antes de que vayan a decir quién es. Y el hijo es el editor de Nexo. O sea, brotan como mongos por todos lados, ¿no? Pero son los mismos tres gandallas, cínicos, sin escrúpulos, discapacitados morales, que no les importan las consecuencias de sus mentiras. Sí. Y el daño que generan. Porque sí hay gente que muere, sí hay gente que va a la cárcel por culpa de estas personas y con tal de tenerlos como sus sirvientes, bueno, pues que anden ahí matando. No, y hay gente que es inocente y que está también ahí en la cárcel o que no tiene sentencia, ¿no? Y los intereses intactos de los poderes fácticos, sobre todo de las empresas transnacionales. Y de cómo se... Solo basta la cuestión energética, por ejemplo, ¿no? Y justamente, ¿y cómo se colgaba esta misma gente? O sea, pasando de los poderes fácticos a los poderes de Yur, ¿no? O sea, en el poder judicial. Ahí estaba este señor Medina Mora, que era además el ex procurador de Felipe Calderón y ex embajador en Estados Unidos de Enrique Peña Nieto. O sea, prianista. Sin haber tenido carrera judicial, ¿eh? Porque dice, no, que solo los que tengan experiencia. No, ese señor entró y no había tenido un pie en el poder judicial antes. Y ahora que se desgarran las vestiduras por decir, es que esta reforma va a meter a puro inexperto a los abogados sin que tengan la carrera judicial. Ajá, y no, la carrera judicial no se acaba. Lo único es que queremos participar en la carrera y el pueblo también quiere correr jueces. Y quiere que, justamente... Que no llegue un Eduardo Medina Mora como su hermano. Exactamente, sí. Muy bien. Y que le rinda cuentas, que eso es importante, ¿no? Que los jueces sepan que tienen que rendirle cuentas a quien votó por ellos. Si no, pues se tendrán que ir. No, sino la carrera judicial, como ha sido toda la vida, como la de Madrazo saliéndose del... Así son. Es tal cual la descripción gráfica. Madrazo saliéndose del maratón para tomar un taxi y llegar a la meta. Esa es su carrera judicial. Bueno, pues vamos a los hilos del horror, pero hay que votar primero. ¿Por quién votas, querido Víctor? Debut y despedida de Pablito Macluf, Miqui Salinas. Sí. ¿Por qué votas tú, Víctor? Ah, pues sí es el más loser que no cae parado, pero por más que lo avientes. Ya lo aventaron, vamos a ver cómo cae. Bueno, yo también voto por Pablo Macluf y nos vamos entonces a nuestros hilos del horror. Y ya está con nosotros la reina de la mañana. Mi querida Sandy, ¿cómo estás? Pues muy contenta. Todo México te vio, oye. Sí, oye, qué contenta. Ay, yo de verdad, gracias por todos los mensajes de apoyo que me estabas mandando. Increíble. Y pues contenta de estar con Víctor. Víctor, Víctor, señor. Ya se estaba olvidando, ¿verdad? Eso, y contenta de estar con Blanca, que siempre es un placer tenerla aquí. No, desde luego. Sí, desde luego, siempre. Y también está Berta Loretta. Y mira, ahorita muy protagonista esta. Sí. Y tan protagonista como se quiera ser este personaje escabroso que... Pensé que era ser Blanca. Ah, sí, yo también voy a decirlo. Que a pesar, fíjense, que a pesar de un cambio de look que le hicieron en un canal de YouTube... Ah, ¿sí? Sí, pues no cambió de look, creo que hasta se hundió más. Pero vamos a ver lo que le encontré. Vamos a ver. Venga. Vamos a ver la cápsula. ¿Se imaginan qué tan frustrado debe de estar el personaje del día de hoy? Que ni con un cambio de look se logra sacar algo bueno de él. Pablo, viste muy cómodo. Vamos a usar lo que es un estilo muy cómodo, un poquito por innovador. Los elementos del diseño que utilizamos al vestido no siempre comunican, se contradicen con la manera en la que lo que yo hablo y lo que yo digo con mi lenguaje no hay comunicación. Entonces, como te lo comenté, no hay coherencia. Ahí creo que al stylist le falló, ya que Pablo no solo carece de coherencia en su vestimenta, sino que carece de coherencia en varios aspectos de su vida y sobre todo en sus opiniones rodeadas de odio y clasismo. Y justamente vamos con la primera de sus ligas que no dista mucho de lo antes mencionado, la acapulquización. En los años 40 y 50 era el destino del jet set mundial, la bahía más bella del mundo. Ahí fue la luna de miel de los Kennedy. Ahora no va ni el diablo. Clasista, racista y también aspiracionista el comentario de este partidario del conservadurismo. Resulta que hace algún tiempo, como es costumbre en este personaje, usó su Twitter, OYX, para vociferar que supuestamente y gracias a las obras que se están llevando a cabo en todo el sureste del país, la Riviera Maya se estaba acapulquizando, llevando a una zona que en el pasado fue fifí, destrucción, corrupción, violencia y fealdad. Como podemos observar, esta persona o habla desde una profunda ignorancia de los beneficios sociales que traen todas las obras del sureste, o de plano, es mala leche. Pues al referirse a Acapulco mediante ese término, estigmatiza a toda una zona costera que orgullosamente sigue siendo muy buena para el turismo, aunque lamentablemente ha sido afectada por algunos fenómenos climáticos y sociales que los políticos del pasado dejaron crecer. Fealdad, solo en tu jeta. Acapulco fue porque se dejó crecer la delincuencia y solo fingieron que ayudaban a combatirla mientras recibían moches. Neta, no es tan difícil pensar solo que tu neurona no da para más. Los de tu clase son unos mediocres, cobardes y temerosos al progreso. Liga número 2. Magluf contra el racismo. Como suele suceder en estos estrambóticos comentócratas, usan la proyección psicológica como un método de defensa ante sus evidentes mentiras. Y Magluf lo supo muy bien, cuando nuevamente a través de X y de su antigua participación en la hora de opinar, aseguró que el racismo en México no existe. Y que si llegase a existir, sería por la terminología que el obradorismo, el cual odia con toda su alopésica cabeza, ha dejado. ¿Saben por qué al régimen obradorista no le gustan las historias de éxito personal? ¿No le gusta que tú ni nadie salga de la pobreza por méritos propios? No por sus actividades. Esos ataques llevan mucho tiempo. Es por tres razones fundamentales. Primero, porque las historias de éxito personal vuelven innecesario a López Obrador, al obro filantrópico, a la dádiva del bienestar, al asistencialismo cletelar, a la limosna. ¿What? Pues no que estás hablando de acapulquización y asegurando que la doctora Claudia Sheinbaum esconde su origen judío por el antisemitismo que existe en nuestro país. ¿Según tú? Entonces, Claudia Sheinbaum la tiene muy difícil para ser ella, para ser auténticamente Claudia Sheinbaum y por eso la tienen que vestir de Juanita y de María y de pueblo bueno. Bueno, como podemos ver, la narrativa de Majlouf es una veleta que cambia día con día y según se presente la ocasión. Algunos días para él existe el racismo, otros no, otros él mismo los practica y así se las gasta. Este personaje que se hace llamar Pablo Majlouf dijo que somos un país mestizo, que la división entre personas con piel blanca y morena es una división artificial y que en nuestra historia nunca, nunca ha existido una división racial, dice él. Y que este es un discurso importado que emplea conceptos ajenos a nuestra sociedad y que sirve para fortalecer el nacionalismo populista. Ay, Pablito, ahogado en tus propias mentiras quedaste y luego andas de llorón porque te quedas sin espacios para tu supuesta libre expresión. Están viviendo tu cápsula, hasta pienso que se tardaron en correrlo, ¿no? De allá de la hora de opinar. Pues sí, pero como cuanta de los Krause, creo. Sí. Igual y sí. O sea, su lugar sí es atípical, Sí. No me la va a hacer, sin duda. Como decía Blanca, o sea, van a encontrar ahí en la típica y en sus medios independientes perfectamente para... Son los medios de resistencia, la dictadura, Sandy. Claro, ¿verdad? Y aparte, vean, o sea, algo que me llama la atención es como ellos, o sea, lo que es Denise Dresser, MacLuff, dicen, es que es por mandato presidencial y de la 4T, y no se atreven a decir, Televisa nos corrió y le valió a Televisa y nos dejó en la calle. Ya han de sacaron el jugo que tenían que sacarles y ya no les sirven. Sí. Y ya están contra sus intereses, lo que sea, ya no jalan rating, pero no se atreven a decir, Televisa nos dejó en chamba. No se enfrentan a la empresa que los está corriendo, que los está liquidando, ¿no? Y es así. El discurso fácil hoy es decir, López Obrador lo está ordenando, es por los tiempos que López Obrador, porque es un tirano, porque es un dictador. Y no ven los días, aprovechan eso. Sí. Esa es la que quieren seguir. Sí, yo creo que Televisa está también detrás, o sea, como estrategia, así de, o sea, manteniendo esa ambigüedad de los corrí, no los corrí, y le echan la culpa, o sea, si no para golpete o también. Sí, o sea, que son como un, ¿cómo dicen? Dos pájaros de un tiro. De un tiro, sí, así es. Por un lado, exactamente ellos mismos ya se deshacen de eso. Y le echan la culpa a la política. Y dejan, no, pues dejan ahí esa parte de ese escenario para que se interprete como lo están interpretando en las redes sociales y estos personajes. Pero. Y les dan fama, les dan publicidad. A ver, ¿quién les contrata Paratípical, que es el siguiente paso? Al rato, vamos a ver. ¿Sabes cuál es la diferencia de lo que es de Atípical y de la hora de opinar? Es que en la hora de opinar si le pagaban. Y en Atípical es muy probable que no le paguen. Ah, no sé. Pues se está acostumbrando a eso. ¿Tú crees que les paguen? Aparte, es un mecanismo que Televisa ha usado históricamente hasta con sus actores. O sea, cuando ya no les jalan y ya no les dan audiencia, no se echan. Eso empezó mucho en el 2000, en 2006, cuando veían inevitable que López Obrador iba a ser presidente en ese momento. Y se, bueno, jalaron a Merkel, al propio Víctor Trujillo, Grosso, lo llevaron para allá, para Televisa. Es decir, siempre Televisa acostumbra a hacer eso, irse acomodando de manera sutil y tibia. Son acomodicios y además algo fundamental, o sea, es que tienen un ego tan grande que se creían intocables. Pues ahí, Denise Dresser nos liberó de las cadenas. O sea, ¿cómo es posible que los muevan de sus espacios? Así le pagamos a las libertadoras de este país. imagínate. Entonces, pues se sienten intocables y a grandes expectativas, grandes desilusiones. Ahora, imagínense si del 11 sacan a Amparo Castro. Oye, pero ahí sí Televisa se vio más rápido. No, ya más les vale que los sacan. Se vio más 4T, se vio más 4T Televisa que el 11. Con todo respeto a nuestros amigos del 11. ¿Qué decías? No, que justo en esas épocas también Televisa eliminó todos sus contratos de exclusividad. El neoliberalismo vino con una cultura desechable, en donde ya no depositaban el poder en las personas porque entonces ellas ponían condiciones y ponían los términos. Y al final, pues lo que ellos querían era gente identificada con la chimotrufia y que hubiera crecido con niñera del chavo del 8. Sí, ¿no? Sí, pues como ven para finalizar el programa. De Pablito, lo vamos a extrañar, ¿no? Tanto que le echó a su look, o sea, y para que acabara así desinflado, ¿no? Sí, retazo de Carlos Salinas. Y tanto que bajó de peso para que nos pudieran ponerse camisas de su talla. Él tiene la culpa de que no podamos parodiar a la derecha y porque dices haces parodia, hace sarcasmo y se la creen. A típica, por favor, contrátalo ya para que sigamos disfrutando. Ya llévate. Ya llévate. Bueno, mi querida Blanca, el tiempo se nos terminó por desgracia. Nos vemos pronto, ¿no? Ojalá que sí. Sí, mi querido Vic, gracias. Realmente un gusto. Y mi querida Sandy, nos vemos. En resumen. En resumen. Después, lo más absurdo. Lo más absurdo. Y después la repetición de Aunque Usted no lo vea. Sí, de Aunque Usted no lo vea. Ahí en maratón nos echamos. Muy bien. Bueno, y el lunes a las 7 de la noche en punto y totalmente en vivo en Aunque Usted no lo vea. Los esperamos ahí. Mi nombre es Jonathan Pérez. Pásenla bien.